Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, muy pero muy buen día. El presidente Alberto Fernández está en una gira por Europa, visitando distintos países a los efectos de tener una buena negociación con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París. Yo respeto la mirada de todos, en particular la mirada y la investidura del presidente de la República, a quien además considero un compañero. Ahora, también tengo, me reservo mi derecho a decir lo que pienso en esta tribuna, como me gusta decir todos los días, clandestina y menesterosa, que es la editorial que hago todas las mañanas a las 7 y 40 por las 740 que es Radio Rebel. No estoy de acuerdo con pagarle al fondo, no estoy de acuerdo con pagarle a los buitres. Pero nada, ni un mango, en un mundo destrazado por la pandemia, en un mundo que ha apagado esta perversidad del neoliberalismo conservador de más de 50 años, que ha destrozado la economía, ha destrozado el medio ambiente y ha destrozado la salud del planeta. Donde hay que pensar todo de nuevo, donde hay que poner a las instituciones patas para arriba y preguntarnos delante del espejo de la historia qué carajo nos pasó, qué pasó, qué pasó. Hoy tenemos 65.000 muertos y seguimos teniendo 18 vuelos por día y después nos preguntamos por qué carajo está la cepa de Manaos o de Sudáfrica o de la Índia dando vueltas en la Argentina. No queremos morigerar la pandemia, queremos terminarla. No queremos morigerar la deuda, queremos terminarla. Estamos enfermos de masomenismo, todo es masomenos en la Argentina. Por eso es necesario que retorne al centro del escenario político lo mejor de las tradiciones, lo mejor de las tradiciones políticas y económicas, nacionalistas, populares y revolucionarias. Que entienden que la política es causa y que la mejor de todas las causas es la causa del pueblo, la causa de los trabajadores. Que se déjodean, Guzmán y compañía, con pagar deudas en momentos que no hay alimentos, no hay alimentos. Hay millones de cagados de hambre, 5 millones de cagados de hambre. Hay que preocuparse por dar de comer, no por pagarle al fondo. ¿Qué carajo es esto? Por eso, ahí estamos, ¿no? En un debate que no termina de cerrarse. Algunos entienden que con tarjetas universales que tienen como trasfondo un enorme negociado de los supermercados y del sector financiero a expensas de la pobreza y del hambre. La verdad, la tarjeta alimentaria no sirve para un carajo. La misma tarjeta alimentaria a la cual los comerciantes despiadados le cobran 20% al que va por aceptar una compra. Habría que buscar otros sistemas, otras vueltas, ver otras características. Y además, se envilece más esta propuesta porque tiene una cuestión subalcarta, que es destruir todos los satisbos de organización del pobrerío. Quiero decirle en la cara a Daniel Arroyo, a Alberto Fernández, al Papa Francisco, al que fue. Los movimientos sociales queremos trabajar. Queremos hacer obras públicas, veredas, redes de agua. Queremos hacer viviendas, queremos mejorar viviendas. Queremos hacer lotes con servicios. Tantas cosas podemos hacer como las que hicimos en tiempo de Néstor y Cristina. Y que hoy tenemos vedado. Hoy lo que quieren es que los movimientos sociales desaparezcamos. Por eso nos han juntado todos en una misma vereda. A Grabois, a Persi, a Coadelía. Estamos todos en la misma vereda. Codo con codo. Y le decimos a aquellos con que sueñan con la desaparición de los movimientos que no van a poder, no lo van a conseguir, no lo van a lograr. No lo van a lograr. Necesitamos, necesitamos solidaridad, respeto, más democracia. Revisarnos a nosotros mismos. Los mismos que plantean la disolución de los movimientos sociales y que bancan la tarjeta alimentar, están preparando un tarifazo. Tarifazo de la luz, del gas, del agua. Son los que permanentemente fluctúan con el tipo de cambio y atentan contra el salario y las jubilaciones. El partido es el mismo, la pelota es la misma. No nos tomen por estúpidos, por favor. Por favor. Algunos me dicen, Mirá, vos sos un criticón, necio, ¿no te das cuenta que si se va Alberto, vienen ellos? Bueno, quiero entender cuál es la diferencia entre Alberto y ellos, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Ayúdenme a entender la diferencia. Lo dijo Cristina en el Estadio Único de la Plata, si se rompe la ecuación que conforman precios, salarios, jubilaciones, tarifas, ingresos sociales, si esta ecuación se rompe, va a ser muy dura la elección de este año. Muy dura. Por eso hay que hablar, no hay que callarse, hay que debatir, hay que plantear debate, hay que unirse. y yo voy a hacer, en lo que a mí respecta, todo lo posible, por la unidad de los movimientos sociales. Único reaseguro del poblerío argentino de que no termine de nuevo en el horno de la burguesía, el horno del fondo monetario, el horno de los buitres. Que tengamos ni ya, que mañana.